Los piratas llevaban generaciones infectando los mares. Juré acabar con todos. Y entonces apareció este muchacho, Jack Sparrow. Salazar es un capitán importante de la flota española que tenía una obsesión con el mundo de los piratas y quería quitar Jack Sparrow de los mares. ¡Sigue al buque! Él me lo quitó todo y me llenó. ¡De rabia! Me atrajo de Salazar muchas cosas. La cosa histórica, la presencia española en los mares, era muy importante. ¡Hola, Sparrow! Trabajé con los directores, incluso a nivel creativo. La forma en la que andaba o se movía o desde donde miraba, pues que fuese más como un toro herido. ¡Pagada por lo que me hizo! Es una cosa que me fascina, que siendo una película tan grande estén abiertos también a conceptos creativos que sean más, bueno, pues más de arriesgar y de ver qué pasa ese día. ¡Vamos a competir con los muertos! Es muy divertido trabajar con personajes a los que tú has admirado y has disfrutado en la pantalla. ¡No podrá esconderse! Disney hace unas producciones extraordinarias y maravillosas en las que es muy divertido ser parte de ellas.